Es un honor recibir a todos los que están en tecnología. Gracias Colombia por hacernos tendencia en su corazón. Esto es Colombia 4.0. Desde Barranquilla surgieron las mejores noticias de la industria TI y la industria creativa y por eso estamos muy agradecidos. Ha sido oportunidad y emprendimiento. Barranquilla, gracias por confiar en nosotros. Colombia 4.0, seguimos capturando la transformación digital. Barranquilleros, gracias por apostar en la tecnología en Colombia 4.0. Seguimos diseñando el futuro tecnológico de Colombia. Colombia 4.0 es la muestra del trabajo en equipo. Seguimos trabajando para transformar digitalmente al país. Gracias Barranquilla. Bienvenidos al programa Mintic en Col 40. Me encuentro con Laura y Juliana, las dos líderes del evento Colombia 4.0, quienes nos darán un balance de lo que fue esta gran jornada. Muchas gracias por este espacio. Colombia 4.0 en su primera parada estuvo en la ciudad de Barranquilla del 5 al 7 de octubre. En esta oportunidad tuvimos más de 200 speakers de nivel nacional e internacional, con una participación de 250 conferencias, panelistas y talleres, donde expusieron las diferentes temáticas de la industria. Y Juli, cuéntanos qué otras actividades tuvimos acá en Colombia 4.0. Claro, Diana. Y bueno, te cuento un poco. Tuvimos una rueda de negocios en alianza con PEDESOP y ProColombia, donde beneficiamos más de 100 empresas del sector TIC del país. Adicionalmente tuvimos una muestra comercial, donde 50 empresas de la industria creativa digital y la industria TI tuvieron participación en Colombia 4.0. Diez de estas empresas pertenecían al córner de talentos de jóvenes entre los 18 y 28 años. Adicionalmente tuvimos dos experiencias tecnológicas, una experiencia inmersiva acá en el Centro de Eventos Puerta de Oro y otra en el Gran Malecón, en la ciudad de Barranquilla. En MinTIC, desde Colombia 4.0, también tuvimos la presencia de la directora de apropiación del Ministerio, Katia Elhash, que nos habló sobre cómo sacarle provecho a todos los talleres de apropiación que tiene el Ministerio TIC para toda la formación de estudiantes, mujeres, profesores, niños y adultos. Quiero compartirles un balance de lo que ha sido el gran cierre de la jornada de Colombia 4.0. El día de hoy tuvimos una jornada maravillosa cargada de poder digital femenino, tuvimos la participación de cuatro mujeres exitosas, poderosas y emprendedoras que nos han enseñado, nos han transmitido y estoy segura han inspirado a miles de colombianas para seguir desarrollando todo su potencial y empoderándose gracias a la creación de contenidos digitales. De verdad que ha sido una jornada de gran aprendizaje y por supuesto tuvimos la oportunidad de compartir con nuestras mujeres tripulantes de Misión TIC, con quienes pudimos compartir la oferta que tenemos de los programas como Portic Mujer, donde aprendemos a crear mujeres transformadoras digitales y mujeres creadoras de contenidos digitales. Y para cerrar con Broche de Oro tuvimos una excelente jornada, un encuentro maravilloso con docentes del Atlántico, docentes de Barranquilla y el resto de Colombia que nos acompañaron conectados con nuestro taller Cronicando con Gabo, porque definitivamente el periodismo digital es una excelente herramienta para seguir informando a todos los colombianos. Así que a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y Colombia 4.0 se recarga más digitales que nunca. Juan David Ramírez, director de Ingresos Fluid, nos contó los cinco tips para que el marketing digital sea tu mejor herramienta. Hoy quiero compartir con ustedes cinco puntos claves para que desarrollen una buena estrategia digital. Punto número uno, tener una muy buena página web, bien estructurada, con buenas palabras, buen código fuente, para que sus páginas sean leídas por los buscadores en redes sociales. Punto número dos, sus activos digitales propios. Miren muy bien cómo va a ser la estrategia de sus activos, de sus redes, de su WhatsApp, de su Instagram, de sus redes propias. Tres, creatividad. El mundo del marketing ha sido muy, muy importante la comunicación, que tengamos cosas que realmente sean relevantes para el target. Punto número cuatro, vamos a hacer ensayos. Ensayemos, hablemos con influencers, miremos cómo podemos nosotros amplificar más contenido, para que no me vean diez, sino para que me vean diez mil. Importantísimo. Ensayemos, probemos, hagamos experimentos, tengamos redes sociales en nuestro teléfono, bajen TikTok, bajen sus redes sociales, prueben experimentos. Y número cinco, medir. Si no hay medición, no hay marketing. Si yo no sé cuántos usuarios únicos llegan a mi página, no puedo avanzar en el mundo digital, no hay forma. Segundo, la tasa de rebote, ¿será el 10% o el 92? Tip número cinco y el más importante, midan. En Colombia 4.0 también tenemos espacio para los videojuegos, Dionita. Hoy conocimos la historia de Ricardo Castañeda, un gamer que ha hecho de la lógica, la matemática, esas bases para aprender a programar un videojuego. Y nos dio recomendaciones sobre cómo sacarle provecho a esto. Recomiendo a todos los que aspiran a ser creadores de videojuegos, que sigan un curso y que usen todos los recursos y todas las tecnologías que actualmente Colombia nos proporciona. Y que comencemos a aprender mediante haciendo cosas de juegos que nos gusten, igual como en la presentación que yo expuse hoy. Bueno, y les voy a dejar dos consejos que yo creo que son fundamentales para quienes aspiramos a ser creadores de videojuegos. El primero es que definamos qué parte del juego queremos ser creadores y queremos crear audio, animaciones, arte, programación, diseño, experiencia de usuario. Definamos qué queremos ser y una vez definamos esto, enfoquémonos y estudiemos y usemos todas las tecnologías y los recursos que hoy Colombia hoy en día nos proporciona. Colombia 4.0 también fue el escenario para realizar nuestro foro de Misión TIC, el papel de la mujer en la Cuarta Revolución Industrial. Estoy con Ana Carolina, que es la comunicadora de Misión TIC. Ana Caro, cuéntanos cómo nos fue hoy, cómo fue esa charla con las mujeres, cuál es el papel de la mujer en esta Cuarta Revolución de las TIC. Bueno, Walter, estamos muy contentos porque hoy tuvimos nuestra tercera versión de nuestros foros de Misión TIC. Habíamos tenido una ocasión ya con Bucaramanga y con Medellín con el apoyo de nuestras universidades formadoras. Hoy llegamos acá a Barranquilla, Colombia 4.0, el evento más importante de las industrias creativas digitales con un gran mensaje. Y es que necesitamos cada vez más mujeres que aprendan programación y más mujeres que se interesen por el mundo de la tecnología. Hoy tuvimos la ocasión de tener invitadas de la región, de la Universidad del Norte, de la Sergio Alboleda, que le dieran el mensaje a todas las mujeres y a las personas que estaban acá presentes y que se conectaron para que se inscriban a la convocatoria de Misión TIC, porque ahorita precisamente tenemos una convocatoria abierta para la formación de 50.000 colombianos en programación. Y precisamente nuestra directora encargada de Economía Digital estuvo aquí explicando los términos y condiciones como veremos adelante en nuestra nota siguiente. Hoy estamos desde acá, desde la ciudad Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, terminando nuestro tercer y último foro de Misión TIC, del programa de Misión TIC, que va enfocado directamente a mujeres en las tecnologías de la información. Este foro tiene algo muy especial y es que todo el foro fue desarrollado por mujeres expertas en tecnologías, expertas en educación en temas de TI, que nos vienen a contar las historias y el por qué es importante que todos ustedes que nos están en este momento viendo puedan inscribirse a nuestra próxima convocatoria que en este momento está abierta para elegir a 50.000 colombianos que quieran desarrollar el proceso de formación. Los invitamos para que ustedes puedan participar de manera gratuita en la convocatoria que en este momento está abierta hasta el 18 de noviembre y ser uno de los 50.000 colombianos que quiera estudiar programación. A mí siempre me ha gustado lo que se trata de la tecnología y en estos momentos me siento muy feliz ya que con Misión TIC he aprendido muchas cosas y me ha llenado de mucho entendimiento, cosas que no sabía y que posiblemente me ayuden en un futuro. Las mujeres muchas veces piensan que nuestra cultura no nos ha catalogado a las mujeres como mujeres domésticas que nos tenemos que quedar en la casa sin salir a explorar ni nada de eso y que eso pertenece a los hombres. Misión TIC para mí es una oportunidad y una gran experiencia. Estamos en la época de la tecnología, todo y por el tecnológico, videoconferencias, todo y lo que me encanta más de Misión TIC es que nos enseñan Python. Hoy por hoy Python es como un lenguaje universal ya que se maneja en todas las plataformas prácticamente. Entonces el que maneja Python maneja cualquier programa de programación. Creo que es importante para avanzar porque no nos podemos quedar atrás. Somos un país que hemos dado todas, la hemos dado todas en muchas ocasiones y creo que la tecnología nos puede ayudar a mejorar y a seguir luchando en este nuevo mundo que está empezando para nosotros a pesar de todas las circunstancias. Hey amigo colombiano, te invito a que te unas a esta gran oportunidad. No sabes de lo que te estás perdiendo. Tienes la oportunidad de inscribirte y de participar. No te lo pierdas, por favor. Invitar a los demás jóvenes que hagan parte de esta convocatoria porque le abren muchas puertas, muchos beneficios. Al momento de manejar un lenguaje de programación se traen miles y miles de puertas a diversos trabajos ya que gracias a Misión TIC aprendes en industrias creativas animación y toda la cuestión ya sea para logos, marketing o fundamentos de programación para ser un mejor ingeniero o un mejor programador. Estuvimos con el director del medio digital Impacto TIC. Mauricio Jaramillo nos contó sobre las innovaciones de 4.0. Veamos. La cuarta revolución industrial es hoy, no es el futuro, estamos viviéndola y Colombia fue un seguidor atrasado incluso en la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. La cuarta, la de la inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, realidad virtual, big data nos da la posibilidad para que Colombia sea líder o potencia o un jugador importante en el contexto latinoamericano y global. En este panel, nuestros panelistas Iván Castaño de Ruta N y Jimena Duque, directora ejecutiva de FESOF nos compartieron las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas para que Colombia sea esa potencia y también para que analizáramos cómo está el ecosistema de tecnología y en particular de software para enfrentarlo. Hay retos grandes. Uno, hay una brecha de talento. Es positivo que el talento colombiano en el sector tecnológico es de alta calidad, de alta creatividad, pero hay escasez de talento. Entonces hay todavía muy pocas personas que puedan suplir la demanda. Hay una oportunidad gigantesca de empleo, pero se requiere formación. Y otro punto clave de este problema de talento es el bilingüismo. Todavía los colombianos estamos atrás en el dominio de otro idioma. Y como decía Iván Castaño, cuando hablamos de bilingüismo solemos pensar en inglés y resulta que el chino, el portugués, el francés, el alemán son idiomas que podrían abrir muchas puertas para que el software colombiano y el talento colombiano tengan mercado global. El mensaje final fue, hay que ser optimistas. Hay una cantidad de posibilidades que tenemos como país, como industria de tecnología para el mundo. Y lo que hay es que tomar esas oportunidades y trabajar para resolver ciertas dificultades, ciertos obstáculos que están para que seamos potenciados. En Colombia 4.0 también tuvimos el CI Summit. Y estamos con Tatiana Quinchanegua, comunicadora de este proyecto, quien nos va a contar el balance de este segundo evento del año. Diana, ¿cómo estás? Les cuento que acabamos de finalizar hace pocos minutos nuestro evento de manera muy satisfactoria, el CIOS Summit 2021 en Barranquilla, para destacar la asistencia, más de 50 líderes de TI y CIOS de distintos municipios y departamentos del país, el contenido de primera línea, los talleristas, los panelistas y los conferencistas del más alto nivel, con un propósito fundamental, fortalecer las capacidades públicas digitales de nuestros aliados estratégicos en región, que son estos líderes de TI y CIOS. Por supuesto, orientado todo este esfuerzo a apalancar la transformación digital del país. El próximo serán los días 10, 11 y 12 de noviembre en Bucaramanga. Y por supuesto, desde el Ministerio TIC, un compromiso frontal para impulsar la transformación digital de Colombia y, sobre todo, encauzar a los municipios y departamentos sobre la lógica de las ciudades y territorios inteligentes. Colombia 4.0 también acogió el taller Cronicando con Gabo. Iván Cárdenas Donado, miembro de la Fundación Gabo, nos dictó una charla, un taller para profesores aquí de Barranquilla. Este es un taller de periodismo que cualquier colombiano que se meta a la página de la Fundación Gabo puede llegar a hacerlo. Recuerden que las inscripciones están abiertas y que tú también puedes hacer parte del gran legado de Gabriel García Márquez. Cronicando con Gabo es un curso virtual de periodismo escolar que tiene como propósito brindar herramientas para que los miembros de la comunidad educativa aprendan a descubrir, investigar, contar y compartir historias. Es un curso de libre acceso, gratuito, alojado en la página del Centro Gabo, asincrónico, es decir, que se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, solamente se necesita conectividad y listo. Acabo de salir del taller de periodismo con Gabo y, bueno, me encanta saber que Gabo ya estaba pensando en los niños desde que era muy joven. También me gusta saber que el gobierno está utilizando las herramientas tecnológicas para llegar a los niños y llevar mucha más información que les permita contar su historia verdadera. Bueno, este taller lo conocí por la alcaldía de Barranquilla. Me inscribí, me causó curiosidad porque no sabía nada sobre este tema. Y, bueno, quiero ya después de salir de aquí mirar la página y aprender muchas más cosas sobre periodismo. Me pareció excelente como todo este espacio también podemos utilizarlo los jóvenes y, bueno, practicarlo más adelante. Bueno, yo acabo de salir del taller de periodismo estudiantil con la Fundación Gabo, pues realmente tiene muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar con nuestros estudiantes. Aparte de las competencias comunicativas de pronto que se puedan desarrollar allí para ellos, pues también tenemos muchas herramientas en la plataforma que tiene la Fundación también para aprender a navegar éticamente, también para aprender a discriminar la información. Entonces, pues realmente es algo muy útil en todos los aspectos. Desde la Fundación Gabo creemos que estos espacios son fundamentales porque tener el contacto con los profesores, con los docentes, con la comunidad educativa y poder hablar del uso responsable, uso y apropiación de las nuevas tecnologías a partir de los proyectos que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio, creemos que es vital. Así que agradecemos la invitación al Colombia 4.0, tener la oportunidad de poder compartir de primera mano con profesores, con docentes y con padres de familia interesados en descubrir el poder de investigar, contar y compartir historia, que es el propósito del curso virtual Cognicando con Gabo, que realizamos este año en conjunto entre la Fundación Gabo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Los invito a nuestra segunda parada en la ciudad de Ocaña este 10 de noviembre, donde tendremos excelentes conferencias, talleres y con seguridad una sorpresa en experiencia digital. ¡Paraquilla! ¡Nos despedimos! ¡Nos vemos en Ocaña! ¡Gracias, Parraquilla! ¡Más digitales que nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!